Un sorozal cantaba por altas montañas, por altas montañas Cosas lastimosas de un hombre que amaba, de un hombre que amaba Cosas lastimosas de un hombre que amaba, de un hombre que amaba Dime, esforzadito, ¿cuál será más bueno? ¿y cuál será más bueno? Si el vivir solito, en poder ajeno, o en poder ajeno Si el vivir solito, en poder ajeno, o en poder ajeno Echa Merardo Prado, Borja Camarca Vuelas, forzadito, del monte al camino, del monte al camino No cuentes a nadie que ya me has querido, que ya me has querido No cuentes a nadie que ya me has querido, que ya me has querido Date una vuelta redonda, redonda como el limón Mañana viene la muerte, se lleva tu corazón Mañana viene la muerte, se lleva tu corazón Vamos al río, chorrita, a sacar un camarón Y vamos al río, chorrita, a sacar un camarón Tú te subes la pollera, yo me bajo el pantalón Tú te subes la pollera, yo me bajo el pantalón ¡Qué bonito! ¡Así se mocha! ¡Con Estrella Record! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!